Música Hola amigas y amigos, bienvenidos a hoy nos traemos una oración también muy hermosa para este especial de las oraciones para que precisamente sanemos y llenemos nuestro corazón de la luz y de las bendiciones de Dios en esta ocasión nos toca la oración del pésame, esta oración es muy hermosa, la podemos rezar en todo momento de hecho las oraciones que les estoy dando son casi todas las que se ocupan precisamente cuando rezamos el bendito rosario que ustedes saben que la verdad a mi me encanta, te lo recomiendo muchísimo porque es el mejor alimento que puedes tener para tu alma tengo muchísimas amigas que precisamente gracias al bendito rosario sus depresiones han bajado, han logrado aliviarse de la depresión estados de ansiedad, nerviosismo eso tan solo por hablarte de la salud física a la que puedes llegar pero aparte de todo obviamente milagros realmente realizados de personas que han rezado con tanto amor y con tanta fe que se han salvado familiares estando en enfermedades muy graves niños, etcétera, problemas legales resueltos de verdad acércate a la oración es la magia más poderosa que existe acercarte a Dios y rezarle con toda tu fe y con todo tu amor y por eso nuestro Señor el Cristo dice pedid y se os dará bueno, procedemos a nuestra bendita oración pésame pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí pero mucho más me pesa porque pecando ofendía a un Dios tan bueno y tan grande como vos antes querría haber muerto que haberos ofendido y propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado amén espero de todo corazón que estas oraciones les estén gustando si es así por favor ayúdame compartiéndola en todas tus redes sociales para que este alimento del alma le llegue a muchísima más gente les mando un enorme beso, los quiero mucho, bye